A pesar de las duras circunstancias de salud pública que enfrenta nuestro país en medio de una pandemia que afecta a todos los rincones del planeta, yo me siento optimista por la convergencia de la mayoría de las fuerzas políticas nacionales por reafirmar con este pacto ético electoral los compromisos mínimos para asegurar una campaña electoral limpia, tranquila, durante las próximas elecciones generales. Conviene a la política un mínimo de respeto mutuo y decencia, lo que significa, a su vez, una consideración especial por toda la ciudadanía, por todos los votantes en nuestro país. El próximo 11 de abril, todos los ciudadanos y ciudadanas peruanas tendrán la responsabilidad de elegir a las mujeres y hombres que conducirán los destinos de nuestra patria en las próximas elecciones generales. El gobierno, en coordinación con los entes electorales competentes y con el auxilio de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, aseguran que las jornadas electorales se desarrollarán en las fechas previstas y bajo estrictos protocolos de seguridad que garanticen la integridad y la salud de los miembros de mesas y de todos los electores a nivel nacional y en el extranjero. Los candidatos y candidatas a la presidencia, al Congreso, a la República y al Parlamento Andino, así como todos quienes ocupamos un puesto en la función pública, daremos el ejemplo, cumpliendo al pie de la letra las medidas de bioseguridad que garanticen la salud personal y la buena conducta de este proceso electoral. Quisiera indicar, como lo han escuchado ustedes anteriormente, que el proceso de vacunación se iniciará en los próximos días y para hacer esto tendremos una campaña de vacunación a nivel nacional que continuará más allá del gobierno de emergencia y la intransición que me ha sido encomendado. Los profesionales de la salud, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que están en la primera línea de combate contra este enemigo invisible serán los primeros en vacunarse. Pero el objetivo en general es que quien sea el ganador de las próximas elecciones deberá continuar con esta campaña nacional de vacunación, dejando de lado cualquier aprovechamiento electoral y político de este tema clave para la vida nacional. El pacto ético que hoy están por suscribir tiene un significado especial en nuestra vida democrática próxima, sobre todo en el inicio de nuestro tercer siglo de vida independiente. Pero actuar éticamente implica precisamente asumir, ante los ojos de todo el país, el compromiso de que este pacto no sea simplemente un papel o un documento que se firma o que se olvida, sino un documento vivo, un documento que se incorpore en los principios fundamentales de cada organización política. Que su firma en este pacto signifique el compromiso de cumplir con las normas éticas a cabalidad en todo momento del proceso electoral. El debate que se genere durante esta campaña mostrará la divergencia de ideas y percepciones ante los problemas y necesidades de nuestro país, pero también traerá propuestas e iniciativas de acción política. Este debate debe desterrar el uso de calificativos negativos, los improperios y los ataques indebidos a los adversarios políticos. Creo que todos en el Perú estamos cansados de inútiles confrontaciones personales que solo generan rechazo entre nuestros ciudadanos. Demostremos con nuestras acciones y nuestro ejemplo que quienes aspiran a un puesto público tienen las condiciones profesionales, personales y de comportamiento decente mínimo para merecer el apoyo de los electores en sus propuestas políticas sin caer en actos que realmente estén reñidos contra la ética y una campaña limpia, tranquila, como debe ser. Insto pues a las y los candidatos a conducir sus campañas electorales respetando las normas de seguridad decretadas en diversas regiones de nuestro país, privilegiando los medios que la ciencia y la tecnología ponen a disposición de todos, como esta ceremonia solemne de firma del pacto electoral lo pone claramente en evidencia. Por último, quiero asegurar que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos nos acompañará en este proceso electoral, lo que asegurará que este proceso sea limpio y transparente. Pero no solo eso, sino también que se cumplan sobre todo los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia. Les deseo a todos los candidatos y a todos los partidos políticos que participan en este proceso electoral la mejor de las suertes. Espero que todos y todas cumplan con las normas de salud, con las normas que se han indicado desde el Ministerio de Salud y han sido difundidas por los organismos electorales y que podamos celebrar el 11 de abril de este año el haber realizado elecciones limpias, transparentes y seguras para toda la ciudadanía. Muchas gracias, señores y señoras presentes en este evento.